El pasado sábado por la noche, Canelo Álvarez se encontró con Julio César Chávez y finalmente se dijeron las cosas en la cara. Para los que no recuerdan, hace un tiempito no muy lejano atrás, ambos se dieron hasta con la cubeta. Hagamos un repaso de los dichos de ambos antes de ir a las declaraciones más recientes. Siempre he sido alguien de mentalidad muy fuerte, sin importar lo que digan, la gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez. Él nunca ganó lo que yo estoy ganando, respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho, dijo Canelo en un podcast en los últimos días de abril de este mismo año. El gran campeón mexicano, ni lento ni perezoso, respondió a estos dichos con unas expresiones un tanto particulares que dividieron a la afición mexicana por un momento. Definitivamente no va a ser mejor que yo, porque él ya perdió y yo llegué a las 90 peleas invicto, dijo el César del boxeo. En la semana de la pelea no se encontraron, pero finalmente se tuvieron cara a cara. Como muchos saben, Julio César Chávez hoy en día es comentarista y cada vez que pelea un mexicano, él echa porras a su compatriota por más que lo comparen con él. Luego de la gran actuación del tapatío ante Billy Joe Sanders, en donde el británico no pudo salir a pelear en el noveno asalto, Canelo fue directamente al puesto de la cadena de televisión donde estaba Chávez, se abrazaron y se deshicieron de elogios el uno con el otro. Primero empezó Canelo Álvarez quien dijo lo siguiente. Quiero decirte de frente que no quiero ser mejor que tú, ni ser tú porque eres el más grande y ha sido lo mejor para mí. Te vi en videos y aprendí de verte. Tienes mis más profundos respetos, pero yo quiero hacer mi propia historia y ser uno de los mejores. Pero mis respetos siempre serán para ti, comentó Canelo Álvarez. El miembro del salón de la fama respondió con sus propias palabras muy amablemente. Canelo quiero felicitarte porque rompiste un récord, el de asistencia, que supuestamente no se iba a romper y mira esta multitud. Ahí está para todos los envidiosos, dijo Chávez Señor. Es algo bueno, me alegro que un mexicano rompió el récord. Me siento feliz porque la envidia no es buena para nadie. Y sí, la persona que rompió el récord es mexicano, ¿qué podría ser mejor? Dijo Chávez Señor. Con esto queda más que claro el respeto mutuo. Canelo está escribiendo su propia historia, no solo rompió el récord de la gran leyenda mexicana, que ahora se los voy a contar, sino que también rompió la marca de asistencia de Mohamed Ali, su más grande ídolo y el mejor boxeador para mí de todos los tiempos. En plena pandemia, crisis económica a nivel mundial, Canelo logró meter 73.000 aficionados en una arena. Desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, es el récord más alto de asistencia en un evento en Estados Unidos y Latinoamérica. Por otro lado, Mohamed Ali versus León Spinks en la revancha, metió un poco más de 63.000 personas en el Alamodom de Nuevo Orleans. En el año 1993, tiempos más recientes, Julio César Chávez enfrentó a Perner Whitaker en el Alamodom de San Antonio y llegaron a asistir también un poco más de 63.000 almas. Hoy, en estos momentos, Canelo está logrando muchísimas cosas enormes en lo deportivo y abajo del ring. Creo que si hoy se retira el Tapatío, estaría entre los tres mejores de la historia de México, de todos los tiempos. Así como lo escucharon. Ha logrado títulos en cuatro divisiones y por primera vez en la historia, y de ganar ante Caleb Blanc, se convertiría en el primer boxeador mexicano y latinoamericano en ser campeón mundial indiscutible. O sea, poseedor de todos los títulos. Ese hito peligra porque hay un argentino que en las próximas semanas peleará por todos los títulos de una categoría ante Germain Charlo. Al margen de eso, si Castaño no vence a Charlo, Canelo está a un paso de hacer historia y de la grande. Algunos melancólicos que viven del pasado, a los cuales no los puedo juzgar porque era otro boxeo un poco más ortodoxo, no están de acuerdo con mi opinión. Seguramente los voy a leer en los comentarios. Antes de Chávez, había otro mexicano el cual era considerado el mejor. Después lo fue el César. Hoy está pasando con Canelo Álvarez. Las etapas siguen pasando, los récords están para romperse y Saúl está construyendo un legado enorme en nuestro amado deporte. ¿Les guste o no?